TREMEX DJ TREMEX DJ TREMEX DJ TREMEX DJ TREMEX DJ Ahora ya no hay soledad, pues hoy vuelvo a comenzar con la nueva vida de él. Ya te olvidé, en mi mente nunca estarás y nunca volveré a llorar porque ya te olvidé. Más una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí. Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más una vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre, sigo siendo amistadada, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirá que no. La que siempre tiene listos besos porque te quiero. Sigo siendo tu sola, sigo siendo tu niña, mi mala. Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Yo, ¿qué puedo hacer si me fijé en ti? Si no puedes ser mío, si no puedes ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón que grita así. A él, como le engaño, no se le puede mentir. Yo sé que tú no me puedes querer y sé también qué tristezas tendré. Pero hoy es tarde, no puedo callar, aunque sé que eres ajena. Yo sé que tú no me puedes querer y llorar sin poderlo evitar. No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer aún así? Cuando te quieran. Por favor, amor, no vuelvas a herirme de ese modo, con el filo de tu orgullo. Es cierto que yo te quiero, que colmas mis deseos, que mi cariño es tuyo. Más no seré el juguete de tu vanidad, no estoy dispuesta a soportarlo más. O me quieres o te vas, o me quieres o te vas, basta ya, ¿por qué no me hablas con la verdad? Si a tu medida mi amor no está, déjame. O me quieres o me quieres o me dejas, no quiero tenerte conmigo a la fuerza. O me quieres o me quieres o me quieres o me dejas, ¿por qué razón te quedas si mi amor no te interesa? O me quieres o me quieres o me dejas, ¿por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor, no te lo exijo yo. Me salgo de tu vida, que de cualquier manera me hiriste el corazón. Por favor ya no te vayas, con amor yo te lo pido, ya no me dejes tan sola. Mejor llévame contigo, pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible. Necesito de tus manos, de los besos que nos damos, por favor ya no te vayas. Porque al marcharte tú, también se va mi luz, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas. Porque al marcharte tú, también se va mi luz, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra. Por favor ya no te vayas. Hoy me pides amor, le de cariño. No te vayas. El daño borrar fue demasiado, no te quiero más Ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Tú me dejaste en la soledad, llorando por mi cariño Y ya no puedo volver contigo Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Me lastimaste demasiado ya el corazón, cariño Y ya no quiero volver contigo He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteraste tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida Esto es un adiós, no seas cruel amor, no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío TREMEX DJ TREMEX DJ Qué momento Días de sol, mi oscuridad Declar La mentira y la verdad CASTOR He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió a alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer cuanto en mí se iluminó Mi villa bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siéntete de amar Viéndolo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo te levanto cada noche para vivir una mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Yo te levanto cada noche para vivir una mitad He podido pensar, que la vida tiene más sentido El ambiente de un bar, más de treinta cumplir Y agradezco a Dios que en esos años, casi nunca caí El amor me salva de esta vez No lo voy a dejar para después Debo reconocer que sin mi pasado esto también No podría suceder Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré dejando todo atrás Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras ni una cuerga más Hoy bajo el sol pude encontrar los brazos Que al estrechar me dejaron sentir Que al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír TREMEX DJ Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan solo Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Casi no puedo creerlo Has llegado con tu amor ¿Qué haré para merecerlo Si mi mundo es de ilusión? Inventarte una tonada Escribirte una canción Que te diga que te quiero Que tuyo es mi corazón Y ahora que sabes Lo que por ti siento Depende de ti Del hacerme feliz Dame la respuesta Que está en tu mirada Mírame y dime que sí Mírame y dime que sí Mírame y dime que sí Si así lo quieres Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Segura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Tremex DJ Tremex DJ Con qué gusto Con qué gusto venimos Con gran devoción A decirte A decirte lo que hay Virgen Virgencita Virgencita Hoy Hoy te cantamos Tremex DJ Tremex DJ Tremex DJ Tremex DJ A ti venimos A ti venimos Madrecita Con nuestros cuerpos más cansados Que la última ocasión Pero con un amor tan grande para ti Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino Porque eres consuelo divino Luz de todos tus caminos Gracias por quedarte siempre Con tus fieles peregrinos Virgencita adorada No me puedo ir Sin decirte mil gracias Tú sabes por qué Y teniendo el momento Te quiero pedir Por los que de justicia Se mueren de sed Virgen morena Reina de la esperanza Hoy te cantamos El himno a la humildad Eres la tierra Donde la fe sentramos Y cosechamos siempre De tu bondad